Y ahora nos comunicamos en San José con la periodista Sofía Montenegro y la abogada Salia Solís, integrante del movimiento de mujeres feministas despojadas de su nacionalidad, quienes se encuentran refugiadas en Costa Rica después de que su casa fue allanada por la policía y confiscada por el Estado. Sofía, el pasado 15 de febrero, ustedes dos y otras 92 personas fueron despojadas de nuestra nacionalidad y dos días después tu casa en Managua fue asaltada por la policía, pero no lograron apresarlas. ¿Esperaban ustedes ese asalto? Pues nosotros esperamos desde hace cuatro años y pico, que en cualquier momento, cualquier noche le caían a la casa porque son como las estapos, acostumbran a operar a medianoche. Ha sido un tiempo muy difícil, muy duro. Nosotros sabíamos que no nos íbamos a ir porque era una decisión política acompañar desde nuestras casas, hacer todo lo posible por apoyar a los familiares y a las presas políticas particularmente. Y en un acto de resistencia y solidaridad nos quedamos en la casa porque nos pudimos haber ido desde mucho antes. Sabíamos que estábamos en riesgo todos estos años y aún así decidimos quedarnos. Así que para nosotros no fue una sorpresa. Sabíamos que esa noche mínimamente después de leerse la sentencia teníamos a la policía encima. Solo hubo tiempo de salir con el encapillado y dejar la casa puesta. Pues se quedó con todo, todo el menaje de la casa intacta y yo solo agarré mi bolso y mis papeles y nos fuimos porque no podíamos esperar más. Así que, pero sí, estábamos en ese, en ese plan de saber de que era inevitable que nos iban a llegar a agarrar. Como todo el mundo de Nicaragua siente y piensa que el próximo es él. Asalia, vos fuiste miembro de la Alianza Cívica y permaneciste en Nicaragua después del fracaso del segundo diálogo nacional cuando el gobierno incumplió el acuerdo de restituir todas las libertades democráticas. Y nuevamente a mediados de 2021 fue capturado todo el liderazgo político y cívico del país. ¿Era objeto de vigilancia o de amenaza en ese momento? Lo fui permanentemente, o sea, desde el año 2018 hasta el último día que estuve en Nicaragua. Fui objeto de persecución, de acoso. El día 13 de junio que fueron capturadas Dola María, Ana Margarita, Suyén, Hugo, Víctor Hugo. La casa estuvo rodeada de policías hasta altas horas de la noche. De hecho, yo pasé con ropa y zapatos vestidas esperando que podían llegar a mi casa ese día. Después de que habían capturado a Víctor Hugo en horas de la noche en Galería Santo Domingo, nos esperaba que podía ocurrir algo. Recibí muchísimas llamadas de ciudadanos nicaragüenses que pasaron por los alrededores y me alertaron de que la casa estaba rodeada de policías y de paramilitares. Sí, pero fue una decisión política quedarnos, hacer resistencia y acompañar a familiares de presos políticos y, por supuesto, a las compañeras que estaban presas políticas. Esa fue una decisión que tomamos conscientemente. Ahora, Sofía, ¿cómo has vivido estos casi cinco años dentro de un estado policial donde no hay libertad de reunión, no hay libertad de expresión, no hay libertad de movilización y, además, hay una vigilancia permanente sobre personas que, como ustedes, han participado en diferentes movimientos de mujeres, movimientos cívicos? Bueno, ha sido muy duro, Carlos Fernando. Para empezar, había que tratar de no arañar las paredes para no enloquecer, ¿verdad? Pero yo siempre me decía a mí misma que si las presas políticas pudieran resistir en las celdas del chipote, nosotras con un pequeño jardín podíamos también hacer la resistencia y sobrevivir. Pero era agobiante porque no podía salir ni a la farmacia ni al súper sin que alguien te siguiera o persiguiera. Llegó un momento en que solo podía salir la compañera que trabajaba en la casa por medio tiempo. Y también la seguían, seguían el carro. Era imposible hacer absolutamente nada, mucho menos salir después de las cinco de la tarde, ¿verdad? O salir a caminar o hacer ejercicio en la calle porque podíamos ser secuestradas. Entonces pasamos estos casi cinco años con la casa por cárcel, literalmente. Pero vos te mantenías activa todavía, por ejemplo, en redes sociales. Tal vez no como usualmente lo habías hecho anteriormente, pero había una presencia de tu opinión, de tu libertad de opinión en las redes sociales. Bueno, es que eso yo nunca he renunciado a eso, ¿verdad? Tengo el pico rojo y libre, así que pues lo que quedaba eran las redes sociales de seguir, no solo informando porque el mundo no es Nicaragua. Hay un mundo que se está derrumbando allá afuera, para mal de los Ortega, porque no le favorece ese cambio que estaba ocurriendo. Yo siempre he sido como una curadora de noticias. A mí me gusta leer. Vos sabés que tengo el vicio de leer periódicos desde muy temprano en la mañana con mi café. Y era natural que siguiera opinando y siguiera compartiendo información de relevancia nacional e internacional en las redes. Y eso nunca lo voy a dejar. ¿Cómo describirías, Asalia, ese espacio en Nicaragua, en la que dijo el otro día el investigador de Naciones Unidas, todo el país es la escena del crimen? Hay gente que dice todo el país es una cárcel. Y sin embargo, a pesar de la censura, hay información, hay comunicación, hay cierto diálogo de parte de las personas que consideran que están ejerciendo una forma de resistencia. Efectivamente, yo creo que fue muy gráfico lo que dijo el miembro de Naciones Unidas. En realidad, el país entero es una cárcel. O sea, en cualquier lado te puedes saltar la liebre. Pero realmente, en cualquier lado, igualmente hay nicaragüenses que rompen esa censura y que están pendientes de lo que pasa en el mundo, que están pendientes de lo que está pasando alrededor de la dictadura y que alertan. O sea, por ejemplo, la noche antes, el 8 de febrero, la noche del 8 de febrero, Managua no durmió. Eso es algo que no se ha dicho mucho, pero realmente Managua no durmió. Managua estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo, de que sabíamos que había movimientos en la cárcel, sabíamos que había movimientos de buses, sabíamos que había movimientos de personas que estaban saliendo de sus casas para llevarlas al chipote. Entonces, todo el mundo estaba pendiente de la situación que estaba ocurriendo. A pesar de toda la censura y a pesar de todo lo que el régimen hace, la ciudadanía resiste. Y esa es una de las cosas que, digo, me tocó vivir directamente, o sea, la palpé directamente. Ahorita, bueno, han pasado casi 20 días que estoy fuera de Nicaragua, pero he vivido todo este tiempo en Nicaragua y sé que la resistencia está presente y que la gente te dice las cosas. Y quiero decir algo que creo que no mucha gente lo conoce, que la ciudadanía, o sea, con la cual hemos platicado en todo este tiempo, lo que demandaban eran que los medios de comunicación, que los periodistas tenían que salir de Nicaragua para romper el cerco de la desinformación. O sea, hay una consideración, un permiso, digamos, político de parte de la ciudadanía nicaragüense de que los medios de comunicación, de que los periodistas debían salir para alertar de lo que estaba pasando en el país. Pero la disposición de romper el silencio y de mantener la resistencia está, a pesar de la terrible represión que existe en el país. Sofía, ¿tu casa sigue ocupada por la policía en este momento? ¿Tu casa fue confiscada junto con todos los apartamentos de ese complejo habitacional donde vos vivías, pero sigue ocupada por la policía? Sí. Según lo que me han contado, pues la gente les dieron un tiempo para irse, que el resto del 20 de marzo. Porque parece que en una posición de principio, la gente se ha navegado a pagar el canon de arrendamiento que ahora el Estado les quiere cobrar, ¿verdad? Que incluso llamaron por tercera vez a la Procuraduría preguntándole cuánto estaban dispuestos a pagar. Y parece que la mayoría les dijo que es ni un peso. Así que tienen que desalojar y se tienen que ir. Pues de hecho, lo que supe fue que todo el condominio, los 16 apartamentos, gente que era incluso, habían vivido ahí años, pero que eran proclives al régimen, también se fueron en el saco. Así que, ¿qué van a hacer con ese condominio, con esos 16 apartamentos? Pues nadie tiene la remota idea porque son viviendas particulares en función de un núcleo familiar y punto. Es decir, no sirven para oficinas o para cosas de esas. Han dicho que lo van a demoler y van a hacer otras cosas. Pero bueno, de disparates está lleno el régimen. Así que, y de robos también. Pero esto es una barbarie lo que le han hecho a la gente que tenía 30, 40 años de vivir en ese lugar, ¿verdad? A los otros apartamentos que no eran el mío. Porque yo incluso podría haber entendido que solo me hubieran confiscado a mí. Pero 16 apartamentos y todo el espacio, sin decir aguabá, es una cosa realmente alucinante. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ustedes y muchas otras mujeres nicaragüenses marcharon en libertad en San José, Costa Rica, algo que no podían hacer en Nicaragua desde hace 5 años. Y también en Washington, Estados Unidos, 33 mujeres presas políticas fueron homenajeadas en la Universidad George Washington por su resistencia y ante la persecución del régimen. ¿A qué atribuyen la hazaña del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la participación de las mujeres? Tantas mujeres presas políticas, tantas mujeres ahora también desterradas. Yo creo que el movimiento de mujeres ha sido muy coherente con la demanda de democracia y con la demanda de no aceptar a un presidente violador, porque realmente eso es de Daniel Ortega. Creo que nosotros teníamos una deuda, entre comillas, con Ortega, y nosotros lo decíamos, en el año 2006, antes de las elecciones, había grupos de mujeres de muy distintas partes del país que decían, si Daniel Ortega gana, el movimiento de mujeres, los periodistas, los poetas van a ser las víctimas del régimen. No decían dictadura en ese momento, sino que decían del régimen. ¿Por qué? Porque les habíamos dicho la verdad a Daniel Ortega. Y yo creo que el hecho de haber apoyado a Soy la América, el hecho de haber dicho que Daniel Ortega era lo peor que podía pasarle al país en términos políticos y sociales y económicos, creo que... Y nosotras, cuando Daniel Ortega supuestamente ganó, porque todavía recordemos que hay el 8% que nunca se dijo cuál era el resultado, nosotros dijimos que no le dábamos el beneficio de la duda. Mientras había un montón de sectores que le estaban dando el beneficio de la duda en octubre, perdón, en noviembre, diciembre del año 2006, nosotras con todas las letras dijimos que nunca le dábamos el beneficio de la duda a Daniel Ortega porque no podíamos creer que alguien que había cometido semejante delito contra la vida de una niña podía ser alguien aceptable para manejar los destinos de un país. Las noticias de la semana, Sofía, han sido las declaraciones que brindó el Papa Francisco a Infobae, en la que dice que Daniel Ortega padece un desequilibrio, que el régimen de Nicaragua es como una dictadura hitleriana y además se solidariza abiertamente con el obispo Rolando Álvarez que dice que es un hombre serio, es un hombre correcto, que está dando un testimonio en Nicaragua al no haber aceptado el exilio y el destierro. Esta posición del Papa Francisco, ¿qué impacto considera que puede tener primero en las bases del régimen donde hay muchas personas que son católicos y por el otro lado en la propia iglesia católica que hoy está perseguida y bajo una situación también de silencio? Bueno, es absolutamente contundente y pues le puso el sello, ¿verdad? Sin decirle lo que le dijo, que una dictadura de esa guaranga que ha de ser de octava, pues, de lo peor, porque yo entiendo más o menos que eso es lo que quiere decir un guaranga, grotesco, no deja ninguna duda de cuál es la posición, porque el Papa había sido, me parece a mí, le había dado bastante largas al asunto, le habían expulsado al nuncio, ya esto es el colmo que no solo le han exiliado, a la mitad de la iglesia, creo yo, no dejan salir ni las procesiones de Semana Santa, y encima tienen guardado un obispo en una de las cárceles más infames que hay en Nicaragua, yo creo que se las dejo ir absolutamente, creo que la ruptura con la iglesia es total con esa declaración del Papa. Este respaldo del Papa podrá permitir incentivar que se recuperen espacios de libertad dentro de la propia iglesia que está siendo perseguida por el régimen. El espacio público ciudadano está cerrado en Nicaragua, completamente. Y, bueno, supongo yo que dentro de la propia iglesia el silencio ha sido la media, comillas, comillas, prudente que ha tomado la conferencia episcopal. Así que, a pesar de que el Papa mismo ha sido tajante en relación a las características del régimen, pues no creo que vaya a haber mayor cosa dentro de la iglesia, eso habrá, que lo que sí, yo sí creo que va a pasar es que esto va a dar una enorme alas a toda la iglesia latinoamericana y en el mundo, a la iglesia católica, que ya se había venido pronunciando en todas las conferencias episcopales de cada país, pero ahora, si de largo parecía de cerca ya no hay duda, ¿verdad? Es más o menos lo que dijo el Papa, son guarangos, y eso creo que va a ser una palabra que se va a popularizar dentro de los creyentes en Nicaragua y fuera de Nicaragua. La otra noticia salga es el informe de los expertos de Naciones Unidas que invoca la justicia universal para que se pueda llevar ante los tribunales crímenes de lesa humanidad, dice, hay pruebas de que en Nicaragua ha habido crímenes de lesa humanidad de los cuales son responsables Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cadena de mando del Estado, queda pendiente otras investigaciones, ¿cómo ven la ruta de la justicia para los familiares de las víctimas de la represión? ¿hay esperanza de justicia a partir de este nuevo informe? Yo creo que estamos en una cima en este momento con este informe del grupo de expertos de la ONU. Están las pruebas en la mano y efectivamente va a ser bastante más fácil poder acudir a las instancias de la justicia universal. O sea, porque a la justicia internacional del sistema interamericano y del sistema universal de Naciones Unidas pues siempre había sido posible con bastante facilidad poder acceder, pero ahora estamos hablando de acudir a tribunales en Uruguay y en España, en Costa Rica, en los propios Estados Unidos, es decir, y sabiendo que hay elementos que sustentan estos procesos. Me parece que es muy importante este último informe que se viene a complementar de una manera mucho más global con el informe que hubo en el año 2018 del día pero este está diciendo tenemos las pruebas. O sea, yo creo que ese es el elemento vital que ellos tienen resguardada una serie de pruebas porque efectivamente muchas de las ciudadanías nicaragüenses saben quiénes fueron los autores de los crímenes que se hicieron los autores materiales aunque por primera vez yo creo que también es importante resaltar que señala la responsabilidad directa tanto de Daniel Ortega como de Rosario Murillo me parece y el tema también de la audiencia reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desnacionalización ¿verdad? Que ese es un crimen de alto nivel que a mí me gustaría si me permitís hacer una acotación cuando se aprobó la constitución de Nicaragua en 1987 el hecho de nacer en Nicaragua se le dio una enorme relevancia y el hecho de que esos constituyentes originales del 87 establecieron y estoy hablando no solamente de gente del sandinismo estoy hablando de gente que estaba ahí que eran del partido conservador o eran socialdemócratas socialcristianos dijeron que había que evitar que ningún nicaragüense en el futuro pudiera ser apátrida y entonces por esa razón le dieron tanto peso al tema de nacer en Nicaragua pero además para evitar cualquier situación de apatridia le dieron énfasis al hecho de ser hijo de padre o de madre nicaragüense incluso para persona adoptada o sea me parece que es importante resaltar ese tema a la luz de lo que se ha planteado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la luz de lo que ha planteado también el informe de Naciones Unidas es decir todos estos hechos o sea los asesinatos las desapariciones forzadas los desplazamientos la tortura los malos tratos y ahora el tema de la denacionalización y el destierro son delitos prácticamente delitos de la humanidad que los nicaragüenses que se sientan víctimas de esto pueden acudir con bastante facilidad ante la justicia universal gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias